Hace cuatro años empezamos juntos este camino. Hicimos mucho. Pero sabemos que nos quedan cosas por hacer. Por eso te pedimos que nos sigas acompañando. Desde que asumimos en 2015, mejoramos y asfaltamos 4.000 calles. Pero sabemos que todavía falta. Hicimos obras que no se ven, llevando cloacas y desagües a los barrios. Pero sabemos que todavía falta. Creamos el centro monitoreo equipado con la mejor tecnología. Con más de 200 cámaras y control de GPS de todos los vehículos. Pero sabemos que todavía falta. Iluminamos con tecnología LED más de la mitad de los espacios públicos. Pero sabemos que todavía falta. Sabemos que todavía queda mucho por hacer. Pero estamos convencidos de que si seguimos juntos, podemos lograr muchas cosas más. Ya nos conocemos. Tenemos el equipo, las ganas y el entusiasmo. Sigamos cambiando juntos para nada. Sergio Barisco Intendente. Cambiemos.